Un incendio sorprendió en la mañana del domingo a los cuatro ocupantes de la vivienda situada en el número 47 de la calle Zaragoza de Caspe. El fuego se inició pasadas las once y media de la mañana cuando la madre de la familia fue a introducir leña en la estufa y saltaron algunas brasas a un sofá cercano. Al ver que las llamas comenzaban a propagarse sin control, avisó a las otras tres personas, sus dos hijos y la abuela de ellos, que inmediatamente salieron de la casa. Ella se quedó en la terraza atrapada esperando la ayuda de los bomberos que enseguida se personaron en el lugar de los hechos. Hemos recibido un aviso de un incendio de una vivienda de doble altura con una persona atrapada a la que hemos llegado al lugar y hemos conseguido controlar porque no se veía nada por el humo. Hemos visto a la persona que estaba fuera de riesgo en la terraza y ella nos ha dicho que se le ha marchado el fuego de una alcobilla, un fuego bajo. Y ahora estamos recogiendo un poco el material para dejarlo limpio. Había una persona mayor que ha salido por sus propios medios o los vecinos y la que más riesgo corría era la propietaria, pero ha podido escapar al lugar seguro, a la terraza. Entonces el humo no le ha afectado porque estaba respirando el humo del ambiente. Lo que ha sido afectada que han sido las tres primeras habitaciones, destrozada, sin estar total. El resto ya no tendrá que ver un périto, eso ya no lo puedo decir yo. Con la ayuda de la Guardia Civil y la Policía Local consiguieron sofocar el incendio que calcino buena parte de la vivienda y dar por controlada la situación sin que hubiera que lamentar ningún herido ni ninguna intoxicación a causa del humo.